La fiebre de Pokémon ha invadido Megacostrux y este movimiento le ha retribuido de manera muy positiva, pues optó por ampliar su catálogo de piezas. Con estas se puede armar casi cualquier Pokémon. Al enriquecer así sus recursos, asegura disminuir los moldes de figuras que pudieran quedar en el olvido. Una gran estrategia para subir las ventas y regresar a los años dorados. Pero, ¿sabías que Megablocks había lanzado con anterioridad una línea de Pokémon? La línea fue lanzada en el año 2000, cuatro años después del lanzamiento de la serie. Dos pizarrones con la clásica forma para insertar bloques y formar así a Pikachu y Charizard fueron la estrategia, aunque las ventas no fueron lo esperado y cancelaron la línea. Tuvieron que pasar cinco años para que de la mano de Bandai fuera relanzada. Esta era formada por 16 sets, que fueron entregados a lo largo de tres años antes de ser retirada del mercado. Un alto número de productos, si vemos que líneas más exitosas y vendidas a nivel mundial como Terminator, están muy por debajo de esta en cuanto a variedad, y Assassin's Creed lo superó por muy poco. Los Pokémons eran muy diferentes en ese momento, y para ahorrar en moldes se decidió usar serigrafía sobre cubos básicos de 4x4, con colores característicos de cada uno. Algunos eran formados por bloques, pero el catálogo de piezas creadas en ese momento por Megablocks era muy limitado, y aunque algunos lucían de maravilla, otros dejaban mucho que desear. A diferencia de la colección actual, aquí sí se hicieron entrenadores, que usaban la clásica figura estándar del momento, haciendo así viable la producción, pues los personajes con más peso en ese tiempo eran sin duda los futuros maestros Pokémon. Solo las Pokébolas escaparon hacia América, pues en un principio la línea fue lanzada solo para Japón, siendo solo 4 los vendidos en ese continente. Aunque contenían ya la esencia de los actuales, Pikachu, Trekkie, Buttigie y Torchic fueron los afortunados. Curiosamente, la forma del empaque para las Pokébolas fue el mismo en América y en Japón, cambiando solo las imágenes. Pero fue hasta 17 años después del primer lanzamiento de la línea que Mega logró darle al clavo, y hacer de ella un éxito, pues al sufrir dos fracasos, se concentraron en desarrollarla y llevarla hasta lo que es ahora. Cabe mencionar que Pokémon tiene más de 20 años y que el paso del tiempo ha sumado fans a sus vidas. Esta vez la decisión fue centrarse enteramente en los Pokémons, dejando fuera a los entrenadores y todo personaje humano. Con diseños muy estilizados y definidos, parece ser la línea de preferencia de Mega Construx, que le ha tomado mucha importancia dejando a un lado otras líneas como Halo y Tortugas Ninja. ¿Y tú? ¿Cuántos Pokémons tienes? ¿O cuál es tu favorito? Déjalo en los comentarios. ¡Blockers, cambio y fuera!